Hoy nos vamos a sumergir en el caso inusual, en la historia inusual de la cuenta de Twitter, arroba Gregory88 o Greg. Como muchos usuarios, él comenzó a usar Twitter, o conocido ahora como X, para platicar consigo mismo, tomar fotos, hablar sobre series de televisión, cosas, digamos, rutinarias como cualquier otra persona. Pero, de pronto, su cuenta tomó un giro inesperado cuando comenzó a relatar una serie de eventos extraños y aterradores que ocurrieron en su vida. Desde la aparición de artefactos misteriosos hasta encuentros escalofriantes en el bosque, su historia atrajo la atención de innumerables seguidores en busca de respuestas, pero la cuenta de Greg nunca volvió a estar activa, dejando a muchos preguntándose si lo que compartió era verdad o ficción. Greg abre su cuenta el día 22 de julio del año 2018. Sus publicaciones son totalmente normales, pero su historia comienza cuando el 27 de agosto del mismo año publicó que su abuelo había perdido la vida. En este post menciona que nunca lo conoció, pero aún así le pesaba la noticia, aunque su madre nunca le habló sobre este y él nunca se tomó la molestia de preguntarle sobre él. Fue tan solo tres días después que subió una fotografía de una babosa, un insecto, con la descripción y su nuevo amigo. Alrededor de esta babosa parecía haber ramas y hojas secas, como si se tratara de un bosque. Fue ese mismo día que hizo una publicación que daría el inicio a la sombría historia que estaba por rodearlo. Algo extraño está pasando en el bosque afuera de mi casa y no sé qué hacer. Fue lo que escribió en la noche de aquel día. Creo que debería empezar por el principio. Esta no es realmente mi casa, era la de mi abuelo, pero supongo que ahora es mía. Murió hace un par de meses y, debido a algunos trámites complicados, aparentemente ahora soy el responsable de esta. Mencionó que su abuelo vivía bastante lejos en las montañas junto a un lago. De camino solo se pueden encontrar un par de casas, pero no parecían estar habitadas. Parecían más bien ser casas vacacionales, así que por ahora estaban vacías. Greg había dejado atrás la agitada vida de la ciudad para buscar refugio en la antigua cabaña de su abuelo. De esta manera, los días en su mayoría eran un regalo silencioso, donde la paz reinaba en la inquietud del aire fresco y los susurros del bosque cercano. Sin embargo, detrás de esta aparente calma se escondían secretos que empezaban a revelarse a medida que el sol se sumía en el horizonte y mientras los días pasaban. Era en las noches cuando las sombras danzaban alrededor de la cabaña y el aire se volvía eléctrico con un misterio palpable. Greg entonces descubría que la cabaña de su abuelo guardaba mucho más que simples recuerdos familiares los cuales nunca conoció. Mencionó que la historia de su abuelo siempre fue un misterio en su familia. Su madre nunca hablaba de él y solo lo conoció una vez cuando era apenas un niño. Las veces que intentó dialogar, ella se ponía incómoda y cambiaba de tema rápidamente. Era evidente que entre ellos había habido algún tipo de tensión o conflicto, pero nunca supo más detalles. Ahora Greg se encontraba en una situación extraña. Por alguna razón que no entendía del todo, este lugar, la propiedad fue heredada a su nombre. Le dijeron que la casa ahora era suya, así que llegó con la idea de venderla rápidamente y volver a su vida cotidiana. En medio de la soledad que imperaba en aquel lugar remoto, parecía que él estaba completamente solo, al menos eso pensaba en un principio. La idea inicial había sido pasar unas semanas para resolver asuntos pendientes y luego regresar a su vida normal. En su mente, esta pausa entre su agotador posgrado era la oportunidad perfecta para despejarse sin otras responsabilidades que lo molestaran o lo ataran. Sin embargo, el tranquilo retiro en la cabaña comenzó a tomar un giro inesperado en su tercer día ahí. Había decidido hacer un viaje rápido a un pequeño pueblo a unos 25 minutos de distancia para abastecerse de comida y suministros, consciente de que no sabía cuánto tiempo iba a permanecer. Pero, al regresar esa noche, algo extraño lo esperaba al otro lado de su puerta. ¿Era aquello un artefacto tal vez? Pues resultaba un desafío encontrar la palabra adecuada para describirlo. Sin lugar a dudas, era una creación artesanal, una amalgama de palos y cuerdas delgadas con diminutos huesos misteriosamente entrelazados en su centro. En ese instante, no tuvo tiempo para reflexionar. La sospecha inmediata le hizo pensar que posiblemente se trataba de algún travieso niño de las cercanías intentando jugarle una broma. Entonces, sin titubear, agarró el objeto de la puerta y lo lanzó con firmeza hacia la chimenea sin darle mayor importancia. Más tarde, compartió una imagen del artefacto consumiéndose en las llamas ardientes. Cayó la noche y para el día siguiente ya prácticamente lo había olvidado, con la mente aún ocupada por otras preocupaciones más apremiantes, pues no le quedaba tiempo para inquietarse por las travesuras de algún niño. Así que, al despertar, preparó su desayuno y se dirigió a la terraza para disfrutar de su taza de café matutino. Mientras saboreaba el café, entonces su mirada se posó en algo que estaba colgando en un árbol justo encima de la barandilla. Era otro de estos extraños objetos. Era idéntico al anterior, salvo por el hecho de que esta vez, en lugar de ser un hueso, tenía una piedra cuidadosamente atada a él. Y entonces, como si fuera un efecto dominó, otro de esos extraños artefactos capturó su atención, esta vez en un árbol más cercano al suelo. Descendió los escalones de la cabaña para recuperarlo y, para su sorpresa, pronto se dio cuenta de que había más de ellos. En total, logró identificar alrededor de ocho suspendidos en árboles alrededor de la casa. Reunió entonces todos los artefactos y los arrojó al fuego, deshaciéndose ellos como lo había hecho con el primero. Después de esta peculiar tarea, decidió darse una ducha, vestirse y salir nuevamente para ocuparse de las tareas de limpieza y mantenimiento que la propiedad requería. La terraza y el patio estaban invadidos por la maleza y las hojas comenzaban a cubrir todo a su alrededor. Descubrió que ser propietario de una casa nueva conllevaba una cantidad impresionante de trabajo. Fue durante estas labores de jardinería cuando hizo un descubrimiento que verdaderamente le inquietó. Al principio, le pareció que se trataba de una manta, pero a medida que se iba acercando, la forma se asemejaba más a una sudadera grande o una prenda con capucha color azul marino. Observando a su alrededor, se percató de que se encontraba en medio de lo que parecía ser un improvisado campamento. En el suelo, yacían un par de calcetines gastados, una misteriosa prenda interior usada, algunas servilletas arrugadas, esparcidas por doquier y una solitaria cuchara de plástico. Pero lo que más le inquietó fue la presencia de una desgastada libreta que parecía haber visto días mucho mejores. Abrió este cuaderno con cautela, pero las páginas en blanco lo desconcertaron aún más. Había claramente evidencia de que había sido utilizado recientemente con numerosas hojas arrancadas de su interior. Las sombras de marcas de lápiz en la página más reciente sugerían que alguien había estado escribiendo en él, aunque lo que se había plasmado en estas páginas permanecían siendo un enigma incomprensible para él en ese momento. No obstante, la situación lo inquietaba profundamente. Era evidente que alguien había acampado en su propiedad y la posibilidad de que estuvieran intentando ahuyentarlo de su propia casa lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, se debatía sobre qué acción tomar en respuesta a esta extraña intrusión. La incertidumbre lo acosaba, dejándolo sin una resolución o una forma de aclarar esto. Aquella noche entonces plagada de inquietantes pensamientos, Grape no pudo dormir nada bien. El día siguiente esperaba encontrar más de esos extraños artefactos en el exterior, pero no había rastros de ello. El campamento improvisado ya no existía, lo que lo llevó a suponer que tal vez se trataba de una persona sin hogar de paso por la zona. Parecía que la extraña intrusión había llegado a su fin y dirigió su atención nuevamente hacia su hogar. Se percató de que la casa carecía casi por completo de productos de limpieza, por lo que decidió hacer una breve excursión a la ciudad para adquirir suministros esenciales como Windex, bombillas de repuesto y otros artículos de mantenimiento o de limpieza. La entrada a su propiedad también terminaba un poco más arriba de la casa y desde ahí debía caminar por un sendero que se curvaba alrededor del costado del edificio para llegar a la entrada principal. Mientras se dirigía hacia la casa logró observar un movimiento al otro lado del patio cerca de un árbol. Su cuerpo se congeló en ese momento, se congeló al acto. La sorpresa y la intriga lo dominaron por completo. Bajo las sombras de un árbol alguien observaba la casa con una tensión que desencadenaba escalofríos. Vestía la misma sudadera con capucho oscura que había notado en el suelo del jardín el día anterior. De esta manera con la agudeza de un depredador Greg depositó sus bolsas de compras con sigilo a su lado y extrajo su teléfono móvil del bolsillo. Logró capturar algunas imágenes discretas pero el misterioso sujeto como si hubiera percibido la mirada escrutadora se giró y se esfumó entre la espesura del bosque dejando tras de sí solo incertidumbre. Permaneció quieto en su lugar durante varios minutos con los nervios a flor de piel temiendo que la misteriosa figura pudiera regresar en cualquier momento pero el intruso no reapareció lo que lo impulsó a recoger sus bolsas y apresurarse a entrar en la casa. Tomó su teléfono con la intención de llamar a la policía pero se detuvo en seco se sintió incapaz de dar una explicación coherente o lógica que la policía pudiera tomar en serio especialmente después de haber destruido todos los extraños artefactos que había encontrado previamente. La frustración y el miedo lo invadieron y se sintió incómodo estando solo en la casa cerró todas las puertas y se retiró por la parte trasera de la vivienda descendió hacia el lago buscando un refugio temporal en medio de la confusión su mente divagaba mientras caminaba por la orilla del lago y se sentó junto al agua observando su superficie tranquila. Entonces a medida que la noche caía y comenzaba a envolver el entorno regresó a la casa de Malagana subió las escaleras que llevaban a la entrada trasera de la vivienda pero justo antes de cruzar el umbral sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En ese momento decidió que no pasaría la noche y bajo ninguna circunstancia mejor optó por buscar su automóvil y dirigirse a la ciudad en busca de un motel donde pasar la noche. La casa estaba cerrada y tenía las llaves en su poder así que rodeó el edificio y se dirigió hacia el camino que conducía a la entrada principal de la propiedad. Sin embargo en ese preciso instante la vio esta figura que había notado antes se encontraba en medio del jardín delantero con la mirada fija en su casa esta figura con piel completamente blanca ropa oscura y sin ningún rastro de cabello con un rostro que parecía estar lleno de cicatrices estaba ahí sin hacer absolutamente nada viendo minuciosamente a la casa y fue entonces cuando la impactante verdad se materializó ante él ella no podía verlo la figura estaba sin ojos con solo piel lisa donde debería haber estado un terror paralizante se apoderó de él mientras procesaba esa inquietante realidad quería huir pero temía que incluso el más mínimo movimiento pudiera alertarla de su presencia me refiero a esta sombra con sigilo tomó su teléfono consciente de que necesitaba alguna forma de evidencia para mostrar a la policía cada segundo parecía transcurrir en cámara lenta mientras la inquietud le revolvía el estómago sin embargo logró capturar la espeluznante ser en un video una prueba digamos tangible de lo inexplicable que estaba de lo que estaba presenciando corrió hacia la casa toda prisa y entró precipitadamente subió las escaleras y miró por la ventana de su dormitorio hacia el patio delantero pero la figura había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí ahora al rememorarlo todo parecía más una pesadilla que una experiencia real y en busca de ayuda y desesperación contactó ahora sí a la policía y trató de explicar lo que había ocurrido era consciente de que su relato sonaba totalmente descabellado pero le rogó que enviaran a alguien al día siguiente y les prometió mantener todas las puertas cerradas estaba totalmente paralizado por el miedo atrapado en un enigma desconcertante que amenazaba con consumirlo por completo finalmente pasaron dos días más estos habían sido una sucesión de extrañas experiencias y su conexión de internet era limitada y no le permitía actualizar su cuenta de twitter con regularidad un oficial de policía se presentó en su hogar la mañana siguiente pero la sensación de que no lograron avanzar en la investigación lo dejó insatisfecho explicó con detalles al oficial todo lo que había acontecido incluso lo llevó a donde había encontrado los extraños objetos pero para su desconcierto todo había desaparecido excepto el enigmático cuaderno vacío que parecía inútil en su estado actual el oficial en apariencia escéptico no parece obviamente creer completamente lo que le está contando quien le iba a creer pero bueno las fotos que había tomado de los objetos resultaron ser insuficientes para el oficial quien sugirió que en el peor de los casos podría considerarse como vandalismo pero sin evidencia física de invasión las opciones eran totalmente limitadas incluso cuando le mostró el video de la mujer el escepticismo del oficial persistió después de que el oficial se retiró Greg tomó el cuaderno se preguntaba si podría encontrar alguna manera de descubrir lo que se había escrito en la última página pero todo parecía un enigma sin resolver pero a su vez no había vuelto a ver la misteriosa mujer de antes pero la sensación de que aún estaba presente lo acechaba además continuaban ocurriendo eventos extraños un día decidió dar un paseo alrededor del lago con la esperanza de encontrar a otros residentes y tal vez obtener alguna pista sobre lo que estaba sucediendo en la zona sin embargo todas las casas que rodeaban el lago estaban desiertas sumidas en la oscuridad sin un solo automóvil en ninguna de las entradas la ausencia de personas era abrumadora salvo por el policía y la misteriosa mujer claro tras su caminata entonces mientras se encontraba en la cubierta de su casa divisó un bote en el agua del lago a lo lejos lo que avivó aún más su inquietud publicó una foto del lago con un barco pequeño con dos personas adentro justo frente de la casa permanecieron en su lugar hasta que la oscuridad se apoderó del entorno una escena que normalmente podría haberse interpretado como una simple jornada de pesca si no fuera por los eventos de días anteriores y la extraña desolación que rodeaba las casas cercanas la pregunta entonces que se formulaba constantemente era de dónde provenían estos desconocidos la incertidumbre persistió hasta la mañana siguiente cuando el bote desapareció sin dejar rastro el misterio de su origen se profundizaba decidió preparar algo de avena en el microondas para el desayuno y se dirigió al muelle donde se sentía extrañamente más seguro pero su sensación de bienestar se vio alterada cuando al regresar a la casa después de terminar su desayuno notó algo muy peculiar en el agua en una pequeña encenada junto a la orilla distinguió un objeto de apariencia inusual inicialmente creyó que era una roca de colores brillantes pero al acercarse se dio cuenta de que tenía una forma demasiado redonda para hacerlo a pesar de sus dudas y en contra de su propio juicio se descalzó y se aventuró en el agua para recuperar el objeto misterioso era un globo ocular la foto que subió a su cuenta de twitter daba anotar el aspecto totalmente espeluznante de este objeto instintivamente arrojó esta cosa al agua y corrió de regreso a la casa para complicar aún más las cosas el bote había reaparecido una vez más esa tarde ocupando el mismo lugar que el día anterior la pregunta aquí que se formulaba era inquietante acaso lo estaban vigilando desde ese barco días pasaron hasta que Greg publicó de nuevo las noches continuaban siendo un total desafío para él donde se sentaba en la terraza y parecía percibir movimientos entre los árboles circundantes a pesar de que era probable que fueran solo ciervos o cualquier otro animal nocturno no podía evitar dejar de volar su imaginación hacia lo desconocido sin embargo una noche se desató una situación aún más desconcertante mientras se cepillaba los dientes escuchó lo que parecían ser gritos procedentes de afuera se sentía absurdo al decirlo pero no podía discernir con claridad lo que había provocado esos sonidos al amanecer se encontró con un espeluznante hallazgo que le ló la piel por completo en el medio de su jardín yacían los restos sangrientos de algo indescriptible intestinos frescos la situación era tan impactante y a la vez perturbadora que ni siquiera se atrevía a compartirlo en twitter temiendo que podían censurar su cuenta en la imagen se veía lo que parecían ser huesos pieles plumas y órganos de algún ser desconocido sobre ellos abejas comiendo esta imagen perturbadora pero el escepticismo de Greg daba a flote pensaba que solo se trataba de algún resto que dejaron algunos osos o algún otro cualquier animal de esta forma decidido a descubrir el misterio detrás de lo que estaba escrito en el cuaderno del bosque había pasado varios días con ese objetivo en mente aunque podía percibir letras débiles en las páginas su contenido permanecía ininteligible había recibido consejos de personas en línea para hacer un calco con lápiz o carboncillo tras una búsqueda extensa finalmente encontró carboncillo en una pequeña ferretería de la ciudad finalmente llegó el momento de enfrentarse al cuaderno había estado posponiendo este momento durante gran parte de la tarde porque no estaba seguro de si realmente quería descubrir qué había escrito la mujer en él pero comprendía que no podía ignorarlo por más tiempo y decidió cenar antes de poner a prueba el carbón lo que descubrió lo dejó en un estado de conmoción y desconcierto aún más frotar la página más reciente con el carbón reveló algo que superó sus expectativas y lo sumió en una especie de locura en el papel repetidamente estaba escrita la frase tomaron mis ojos Greg llamó a su madre un día 9 de noviembre quería averiguar si ella tenía algún conocimiento sobre este lugar en particular su madre relató que él había estado aquí antes cuando era un niño pequeño aunque él no tenía recuerdos de aquel tiempo a pesar de los desafíos de una recepción telefónica intermitente mantuvieron una conversación su madre le preguntó si aún quedaba vino en la bodega a lo que él respondió negativamente afirmando que no había bodega en la casa pero ella insistió en que sí la había ubicada en el sótano de una esquina específica después entonces de finalizar la llamada decidió investigar y comprobarlo por sí mismo en el sótano rodeado de antigüedades finalmente descubrió lo que su madre había mencionado detrás de algunos archiveros se encontraba una pequeña bodega envuelta en polvo y olvido la sorpresa y la incredulidad lo invadieron al darse cuenta de que había pasado por alto este lugar desde el principio aquella pequeña bodega estaba repleta de botellas de vino y algunas de ellas guardaban la riqueza del tiempo añejándose en silencio al conocer más y más la casa veía los objetos antiguos de su abuelo abandonados hasta fuera de la casa rodeados de hojas secas mientras inspeccionaba los escombros en busca de pistas sobre la historia de la casa se topó con un hallazgo intrigante un montón de letras de metal viejas corroídas por el tiempo y amontonadas en el suelo algunas de las cuales yacían parcialmente debajo de los cimientos observando los agujeros de clavos en el costado de la casa dedujo que estas letras debieron haber estado en la casa en algún momento de su pasado y las colocó en el suelo de la cocina con la esperanza de descifrar su contenido pero hasta el momento no había tenido éxito en su intento de comprender su significado se planteaba la posibilidad de que alguien más entre sus seguidores de twitter con un enfoque fresco o conocimientos adicionales pudiera ayudarlo a resolver este misterio muchos mencionaron las palabras Deepwater Chappell la cual era una iglesia cercana la cual fue concebida por una mentalidad similar al zen este lugar es un espacio que permite al alma conectar con su espíritu pero nadie pudo descifrar de que se trataban aquellas letras días después la ausencia de Greg dejaba perplejos a sus seguidores sin embargo regresó unos días después disculpándose con sus seguidores por no actualizar su estado principalmente estuvo tratando de ordenar la casa para así poderla vender se avecinaba la visita de un agente inmobiliario la próxima semana lo que le proporcionaba cierto alivio ya que anhelaba dejar atrás todo este problema que le indicaba o que le proporcionaba la cabaña pero en los días recientes había estado experimentando una creciente sensación de fiebre de cabaña lo que lo llevó a tomar la decisión de escapar hacia el pueblo vecino en busca de un cambio de escenario necesitaba un respiro había poca oferta en el pueblo pero decidió entrar en el único restaurante que encontró la experiencia que vivió ahí fue difícil de describir pero definitivamente se sintió extraña de una manera que no pudo comprender del todo optó por ordenar los huevos benedictinos del menú y aunque la camarera lo atendió con una actitud fría pero no inusual cuando le sirvieron la comida notó algo fuera de lo común habían olvidado completamente los huevos en sus huevos benedictinos dejándole solo con el jamón y la salsa holandesa en el plato decidió obviamente llamar a la camarera para informarle que se habían olvidado de incluir los huevos en su plato de huevos benedictinos pero la respuesta que recibió fue aún más extraña la camarera simplemente le dijo no tenemos eso esto desconcertó a Greg quien se preguntó cómo un restaurante podía quedarse sin huevos especialmente a primera hora del día pero la camarera simplemente se disculpó y se alejó sin dar más explicaciones lo que solo aumentó su sensación extraña ante la confusión decidió examinar detenidamente el menú fue entonces cuando notó que la descripción de los huevos benedictinos no incluía la palabra huevos y lo que es más se dio cuenta de que en ningún lugar del menú se mencionaban los huevos ni siquiera como acompañamiento la ausencia de huevos en el menú le pareció extremadamente inusual y a la vez desconcertante había demasiadas cosas en la vida actual de Greg que parecían raras sin sentido e incluso la mínima interacción humana parecía hacerlo pensar demasiado fue cuando regresó a su casa que encontró un papel en su puerta este papel decía live o vete en español era el 29 de noviembre cuando Greg vio a alguien en el bosque lo primero que encontró fue una silla sucia la silla estaba dirigida hacia su casa aunque estuviera a millas de distancia estaba exactamente posicionada de esa manera luego siguió su caminar y encontró un tronco o piedra que tenía tallada un triángulo y sobre este un cráneo en descomposición de algún animal además como si se tratara de una escultura tenía posicionado alrededor caracoles fue entonces que siguió caminando y vio a la misma figura que antes entendió que se trataba de una mujer ella se encontraba en lo alto de una colina mirando fijamente hacia el vacío con una expresión ausente en su rostro había pasado semanas desde la última vez que la había visto pero sabía que ella aún deambulaba por los alrededores acechando finalmente la misteriosa figura abandonó la colina y se perdió en el espeso bosque una vez que se sintió seguro de que ella se había ido se alejó del árbol que lo había protegido y prácticamente corrió de vuelta a casa durante todo el trayecto de regreso no pudo evitar la sensación de que en cualquier momento ella podría reaparecer y atacarlo lo que lo mantuvo en un estado de alerta constante sus pensamientos se volvieron más inquisitivos y desesperados no podía comprender la razón de la presencia de una mujer en los alrededores acaso era una bruja era lo que se preguntaba se sintió a su vez ridículo al considerar esa posibilidad pero no sabía cómo explicar todas las extrañas y perturbadoras experiencias que había tenido desde los enigmáticos artefactos de palo hasta el perturbador objeto en la roca todo parecía estar relacionado de alguna manera como si estuviera siendo arrastrado hacia un oscuro mundo de hechicería y a la vez misterio al final nuevamente pasaron los días y Greg pudo comprender de qué se trataban aquellas letras encontró un libro en la casa de su abuelo y dentro de este habían unas fotografías con el nombre de Deepwater Chapel otro par de días pasaron y Greg publicó ella estuvo aquí estuvo en mi casa esto lo puso porque la noche anterior mientras se encontraba en el bosque bajo una lluvia torrencial que lo empapó por completo tuvo un sueño totalmente perturbador aunque todavía estaba tratando de procesar sus pensamientos y emociones sus manos temblaban ligeramente mientras compartía la experiencia en Twitter el sueño lo llevó a una terraza junto a un grupo de amigos de su casa todos estaban sentados en círculo pero la atmósfera se volvía ominosa cuando su amigo Eric comenzó a hablar sobre la espeluznante naturaleza de los bosques mencionó que los árboles eran solo sombras oscuras y que cualquier cosa podrías echar en la oscuridad sin que uno se diera cuenta Greg en ese momento trató de mantener su calma y respondió desafiante diciendo que Eric no podría asustarlo pero la respuesta de Eric lo perturbó aún más ya que sus palabras tomaron un tono extraño y ominoso la atmósfera cambió drásticamente el silencio se apoderó de todos y el ambiente se tornó inquietante acto seguido Eric dejó de sonreír y lo miró fijamente lo que lo llenó de temor y una vez que este le preguntó si había alguien más presente que no debería estar ahí el miedo se apoderó aún más de él y ambos se miraron con un incómodo silencio Eric pronunció unas palabras totalmente escalofriantes hay alguien mirándote dormir ahora mismo Greg fue lo que le preguntó y en ese mismo momento este escalofriante sueño lo despertó de golpe en medio de la noche sintió que alguien o algo había estado junto a él en la habitación durante un momento no se atrevió a moverse ni a respirar paralizado por el temor luego escuchó un ruido en la planta baja de la casa decidió bajar a la cocina para hacer algo de té o café tratar de calmarse pero al entrar en la cocina se encontró con algo que lo dejó totalmente horrorizado la puerta que conducía al exterior estaba completamente abierta y sabía que la había cerrado con llave antes de acostarse esta inquietante revelación lo dejó paralizado preguntándose qué podría haber causado que la puerta se abriera de par en par de manera tan inexplicable aproximadamente 10 días pasaron y Greg estaba quedándose en un motel para sentir un poco sentirse un poco más seguro ya que llamó a un cerrajero el cual no podría llegar hasta después Greg finalmente recibió la llamada de esta persona diciendo que vendría así que regresó a la cabaña de su abuelo a pesar de que sabía que regresar no era la elección más sensata se sentía atraído hacia este lugar era una especie de vínculo inexplicable que lo mantenía ahí incluso cuando la lógica le decía que debería haber huido el ambiente estaba extrañamente tranquilo sin los sonidos habituales de la naturaleza que lo acompañaban en sus viajes anteriores consideró dar la vuelta pero antes de que pudiera hacerlo algo cruzó la carretera frente a él a gran velocidad obligándolo a maniobrar su automóvil para evitar un choque cuando finalmente pudo detenerse y mirar a su alrededor la criatura ya había desaparecido no podía identificar que era solo una mancha borrosa de color rojo que había pasado velozmente frente a él la inquietud lo invadió y para empeorar aún más las cosas su automóvil quedó atascado en el surco de la carretera pasó un tiempo en el auto tratando de decidir qué hacer y a pesar de la incertidumbre optó por caminar el resto del camino hacia su casa ya que sabía que no era seguro dejar el automóvil ahí además necesitaba encontrarse con el cerrajero mientras revisaba su teléfono para asegurarse de que estaba siguiendo la dirección correcta su mirada se posó en algo que hizo que su corazón se hundiera en su pecho había otro de esos extraños artefactos similar a lo que había encontrado en su primera visita a la casa pero este tenía uno de sus guantes atado a él la conexión entre esos objetos y su vida se volvía cada vez más inquietante la verdad se hacía evidente para Greg mientras examinaba los artefactos que había encontrado en el bosque recordó la extraña noche en que esa misteriosa mujer había abierto su casa sabía que de no encontrar ciertos objetos como su ropa era culpa de aquella mujer y ahora al encontrar más de estos efectos confirmaba su sospecha sabía que tarde o temprano encontraría el resto de sus objetos y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera más artefactos dispersos en el bosque pero faltaba una prenda su sudadera la búsqueda continuaba y con cada hallazgo la atmósfera del lugar se volvía aún más opresiva y enigmática a pesar de su deseo de llegar a casa y cambiar las cerraduras una sensación de urgencia lo hizo reducir el paso y sacar su teléfono para verificar su ubicación sin embargo el GPS no pudo localizarlo dejándolo aún más ansioso finalmente en medio de la oscuridad del bosque distingue una figura inusual a lo lejos un objeto de un blanco brillante que parecía destacarse con intensidad en medio de la penumbra del bosque sus latidos se aceleraron y la incertidumbre se apoderó de él mientras se acercaba a investigar qué era esta nueva aparición en este misterioso lugar Greg no podía discernir qué era el objeto blanco desde la distancia por lo que se acercó con cautela teniendo cuidado de no hacer ningún sonido a medida que se acercaba finalmente vio la peculiar visión y se quedó con la boca abierta de puro asombro ante él había un grupo de huevos enormes dispuestos casi como un nido en el bosque eran casi del doble del tamaño de su bota Greg se sintió como si estuviera atrapado en un sueño mientras se adentraba en el claro del bosque sin pensar extendió la mano y tocó uno de los enormes huevos que yacían en el suelo el calor irradiaba desde ellos y una extraña urgencia lo invadió tentándolo a romper uno por uno descubrió su contenido pero la repulsión lo hizo retroceder antes de que pudiera hacerlo una sensación de náuseas lo abrumó y Greg decidió abandonar el claro de inmediato se dirigió hacia el lago buscando la calma y la claridad desde la orilla pudo bildumbrar su casa un poco más abajo en la costa su corazón en ese momento se aligeró al verla y estar más familiarizado con el lugar el regreso a casa fue un desorientado torbellino nada de lo que había presenciado tenía sentido y Greg se sentía incapaz de comprenderlo la confusión persistía mientras esperaba al cerrajero observando sus manos expertas mientras cambiaba las cerraduras y agregaba cerrojos luego la grúa llegó y Greg recuperó su coche días después Greg regresó a su twitter público escuché algo alguien está afuera Greg se encontraba en la cocina lavando un vaso cuando su atención fue atraída por un sonido inusual afuera de la terraza un rasguño sutil que lo hizo fruncir el ceño pero rápidamente se detuvo los pasos que le siguieron lo desconcertaron aún más y sin detenerse a pensar salió corriendo hacia la terraza ya no sabía si lo dominaba el miedo o simplemente ansiaba respuestas sin poder estar seguro una figura se escabulló corriendo hacia el bosque la certeza lo golpeó era ella la misma mujer que lo había inquietado desde su llegada pero no pudo atraparla a tiempo y una sensación de impotencia lo envolvió contempló la idea de perseguirla a través del bosque pero finalmente decidió no hacerlo consciente de los peligros de perderse en la oscuridad cuando se volvió para regresar a la casa su mirada cayó sobre el objeto que había ocupado la terraza antes de su persecución otro de esos extraños artefactos pero esta vez era mucho más grande sobresaliendo por encima de su propia estatura lo más desconcertante era que tenía su sudadera de la tormenta amarrada en su centro como si fuera un trofeo o una seña de su presencia atrás de este objeto estaba escrito Fear the new moon en español sería teme a la luna nueva enojado por esto solo deseaba que esto ya por fin terminara así pasaron los días ya hasta era el siguiente año los primeros días de enero el día transcurrió con una tormenta incesante con truenos retumbando en el horizonte Greg se había mantenido encerrado en su casa todo el día sintiéndose cada vez más nervioso a medida que avanzaba la noche finalmente ya llegó una decisión mañana sería el día en que abandonaría esa casa sin importar las circunstancias ya no le importaba venderla solo deseaba volver a su hogar solo necesitaba pasar una última noche en ese lugar antes de escapar de ahí pero sus planes se vieron interrumpidos abruptamente de manera inesperada se encontró cara a cara con ella esta misteriosa mujer que lo había persiguido durante su estadía ella estaba de pie en el sótano con la espalda hacia él completamente inmóvil y mirando fijamente la pared y luego ella se dio vuelta y le habló no te haré daño te explicaré todo todo pasó demasiado rápido y cuando se dio cuenta ambos estaban sentados en la sala de estar como si se tratara de amigos o vecinos ella le explicó que los artefactos eran para su protección que aquel lugar era peligroso entonces cuando Greg le preguntó de qué intentaba protegerle se quedó esta mujer callada durante un largo rato cuando esta respondió hay cosas en el agua Greg a su vez no le creyó no tenía ninguna explicación racional pero él siguió escuchando ella le contó que hacía mucho tiempo un objeto desconocido cayó del cielo y se estrelló en el lago trayendo consigo algo antiguo y misterioso esta extraña entidad o presencia comenzó a influir en la gente que vivía en la zona y pronto se convirtió en el centro de su vida la comunidad local se dedicó a proteger y adorar a esta entidad que les otorgó beneficios a cambio de su devoción aunque la mujer no reveló todos los detalles de lo que estaba ocurriendo mencionó que la entidad proporcionó a la gente de la comunidad una vida larga y saludable así como un aumento en el número de hijos que tenían pero estos beneficios venían acompañados de un precio aunque no especificó cuál era Greg tenía muchas preguntas pero no sabía por dónde empezar optó por escuchar en silencio y asimilar la información que le estaban brindando la mujer continuó su relato y este personaje no pudo evitar recordar los huevos enormes que había visto en el bosque finalmente reunió el valor para preguntar acerca de estos huevos y la mujer asintió como si confirmara sus sospechas el misterio detrás de esos huevos parecía estar relacionado con la historia que ella estaba compartiendo la atmósfera en la casa estaba llena de tensión y misterio y Greg estaba a punto de descubrir más sobre el oscuro secreto que rodeaba el lago y la extraña presencia que había estado siguiéndole ahora hay muchos de ellos vienen del agua para poner huevos y la gente los cuida los esconden hasta que nacen pero cuando nacen necesitan alimentarse y a medida que Greg comenzaba a unir las piezas de este misterio lo que parecía confirmar sus sospechas la mujer notó su comprensión y continuó su relato explicó que el precio que debía pagar la comunidad por sus beneficios era entregar a uno de sus hijos a las criaturas recién nacidas en el bosque estas criaturas comenzaban su alimentación con los ojos de los niños lo sé porque me pasó a mí fue lo que le dijo la mujer cuando era niña mi padre me llevó al bosque con los demás me ofreció a los recién nacidos el relato de la mujer se volvía cada vez más espeluznante mientras compartía cómo fue testigo de la apertura de uno a los huevos y cómo algo emergió de su interior Greg estaba atrapado en una pesadilla aterradora tratando de entender la verdadera naturaleza de las criaturas y la historia detrás de este oscuro pacto con el lago finalmente ya Greg preguntó ¿por qué me cuentas esto ahora después de tanto tiempo? la mujer no dijo nada al principio ella respiró larga y laboriosamente y dijo lo siguiente es lo mismo todos los años salen del agua en otoño ponen sus huevos algunos de ellos comienzan a eclosionar temprano se alimentan de animales en el bosque necesitan fuerza para regresar al agua esta noche es luna nueva fue lo que también le susurró la mujer esta noche es la ceremonia Greg entendió que aquella ceremonia estaba pasando justo en ese momento a tan solo metros de distancia pensó en detener dicho ritual empezó a levantarse de la silla pero ella simplemente negó con la cabeza sucede de la misma manera todos los años no podemos detenerlo fue lo que le comentó ella y las palabras de la mujer resonaban en la mente de Greg mientras huía hacia el oscuro bosque en busca de una forma de detener la inminente ceremonia que se estaba desarrollando esa noche la lluvia a su vez había cesado pero la oscuridad era abrumadora y no podía ver con claridad el sonido de las criaturas moviéndose entre los árboles y las luces parpadeando a la distancia lo llenaban a su vez de inquietud usando la lámpara de su celular tomando fotografías para poder ver lo que había a su alrededor se veían seres extraños llenos de lo que parecía ser sangre cuando se dio cuenta había restos de las cáscaras de huevos en el piso la ceremonia había acabado Greg regresó a la casa en medio del silencio abrumador con el peso de la derrota y la impotencia sobre sus hombros había llegado demasiado tarde para detener la ceremonia y enfrentarse a las criaturas del bosque que habían tomado a los recién nacidos el último tweet de Greg empezaba con una afirmación para la dicha de todos los que habían estado preocupados por él Greg finalmente había logrado escapar de la casa en el bosque y regresó a su hogar tratando de asimilar todo lo que había presenciado la experiencia había dejado una profunda impresión en él y aunque no tenía todas las respuestas estaba decidido asegurarse de que lo que había ocurrido no se repetiría decidido entonces a no vender la casa a pesar de las experiencias aterradoras por las que había pasado albergaba la esperanza de que si la misteriosa historia de la mujer era cierta y los eventos se repetían cada año podría encontrar una manera de prevenirlos en el futuro a pesar de todas sus preguntas sin respuesta Greg se sentía compelido a enfrentar o se veía la necesidad de enfrentar el enigma que había descubierto en ese oscuro bosque la historia de Greg es sin duda intrigante y llena de elementos de terror y misterio a menudo en el mundo de internet surgen historias similares que despiertan la curiosidad de las personas y generan debates sobre su autenticidad algunas pueden ser verdaderas mientras que otras son producto de la creatividad de los escritores o de comunidades en línea que disfrutan de crear narrativas inmersivas la ausencia de actividad en la cuenta de Greg podría sugerir muchas cosas desde que la historia fue completamente ficticia hasta que el protagonista encontró respuestas que lo alejaron de las redes sociales